Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Emanuel Arroyo, pertenezco a la subcomisión del hincha y bueno, me enteré que venís por primera vez a la Argentina a alentar a nuestro querido River Plate estoy muy contento, ojalá que te recibamos con un triunfo ojalá que salga todo bien, me alegra mucho que vengas de tan lejos saludos a nuestros hermanos bolivianos Bolivia es de River, la verdad que eso me pone muy contento y la piel de gallina, porque River es mundial así que bueno, te mando un fuerte abrazo ojalá tenga el gusto de que nos conozcamos en algún momento y te mando muchos éxitos y nuevamente que el equipo te regale un triunfo mañana abrazo grande